Debo generar equivalentes reductores, y ya mi cabecita y mi cerebro saben que un equivalente de reductores o un NADH o un FADH2, y que Juan, yo lo tengo, va a tener, va a ir a cadena respiratoria para que el oxígeno tome los hidrógenos y forme agua, libera energía, calor y ATP. Aquí está la enzima, la enzima tiene su FID, este FID depende, este FID is coming from vitamin B2, si no tengo vitamin B2, es imposible la sancidad de la tuberculosis. Whenever you have FADH, exit of FADH2, if you have vitamin B2, you can also continue working, you will be more than hiding from the FADH. Entonces tenemos acá el que la... Señoras... ¿Pon internet? Los que quieren que sepan en el libro que... Para todos los públicos. Para los públicos que la vean en YouTube. ¿Cómo quiere decir que el niño Bernardo? Eso... Autoestima, va a ser jamás que el Bernardo va a tener tu razón. No, 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 yo estoy diciendo que ya lo está haciendo para... El inglés... ¡Ah! Para su público de inglés. No, no, cuando lo asiste cuando lo hacen en el parque, te comienzan a cantar... Ah, crossover, ¿sabes? Oh, crossover. Eso para que en Harvard lo entiendan. Tengo una oportunidad en la audiencia de Harvard. Todo el mundo tiene que vivir en Harvard. ¿Ves? Entonces esta, para que esta encima pueda seguir trabajando. Entonces necesitamos... Remover los hidrones. Y estos hidrones... Son removidos... Por el oxígeno molecular... Formando una molécula real. Prestar atención porque... En breve vamos a calcular... El conciencia respiratoria... De las cámaras. Ok. Aquí tenemos... Ahora hay nada de los dos. Se liberan heridas... Que se producen dos moléculas de ATP. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos moléculas de ATP... En cadena del hidrato. Los hidrones salen... Uno del alfa... Y el otro del beta... Me queda N... C-H... Doble base... Acá, C-O... Este co-A... La encima... Por supuesto... Que tiene que ser una decirogenaza... Porque hace tiempo... Ya aprendí... Que el nombre recomendado de la encina... Tenía dos partes... Un nombre... Y un apellido... El nombre corresponde... Al nombre de substrato... Y el apellido correspondía... Al nombre de la reacción... Con el sufijo A... Como el acento de substrato... Es... Acil-Co-A... El nombre será... Acil-Co-A... Y el apellido de substrato... En la desilumenaza... Proquesta a él... Una desilumenación... El nombre es... Acil-Co-A... De substrato... El nombre es... El nombre es... Esta encima... Siguiente reacción... Y estoy seguro... Que tiene que ocurrir... En el doble enlace... ¿Por qué? Porque en el metabolismo... Cada modificación... Que se le hace a la molécula... Es porque la misma se requiere... En la reacción de substrato... En la siguiente reacción... Entra agua... Y el agua da dos cosas... no me digas que es oxígeno hidrógeno porque yo quisiera morirme. Señor, llame a tu sangre, yo le digo. Usted le dice eso, el agua se descompone en H.I.O.A.I., H.I.O.A.I. Es como una tía mía que alaba, señores, diciendo, orando, y entonces orando a Dios, y le dice usted que está hablando, y el niño de ella, dice, dime, háblame, se asustó. Señor, está hablando con Dios porque Dios lo habló, Dios mío. Entonces el agua entra, rompe el otro enlace, el OH viene al carbono. ¿Y cómo sabe usted que viene al carbono beta? Por eso es que se llama beta-oxidación, porque el carbono beta es oxidado. Ah. Vale, H. Se H2, y aquí tengo CO, S, 4. Volvemos abajo para visitar Antonio. Este compuesto, ¿cómo se llama? A5-A. ¿Cómo lo sabe usted? San Antonio, por de arriba no puede ser CO. Este acil-COA, pero que tiene algo nuevo. ¿Qué es lo que tiene nuevo? Díganle dónde lo tiene. ¿El carbono beta? Beta-hidroxidación, acil-COA. Beta-hidroxidación. La siguiente reacción, yo estoy seguro, puro y fereguro, que el OH tiene que participar. ¿Por qué? Porque esta fue la modificación que vino de la reacción prima. La reacción interiaca. La reacción 2, la enzima es una hidratata. Se llama enoil-COA hidratata. Enoil-COA hidratata. ¿Y por qué enoil? Porque los ácidos enoicos son aquellos derivados de los alquenos. Y los alquenos son hidrocarburos que tienen dobles enlaces, carbono-carbólogo. Ok. Y en reacción, otra desirogenación. Desirogenación es lo mismo que oxidación. O sea, aquí la enzima, esta hidrogenasa, necesita NAD, y ese NAD viene de niacina. Entra NAD, la enzima, con NAD, y sale cargado el NADH más H. Sale un hidrógeno de acá, y un hidrógeno de acá, y aparece un grupo ceto. Acá CO, CH2. Entonces, tal vez es muy importante que usted, para ser excelente nutriólogo, conozca estas reacciones. Para ser un buen bioquímico, sí. Lo hay profesión de bioquímica también. Pero, para entender la nutrición, usted sí tiene que saber en qué consiste la beta-oxicación. Saber que el ácido graso se le va a quitar los dos átomos de carbón en cada volta, que sale como cetirco A. Y que durante este proceso se genera FADH2 y NADH más H, que va a caer una respiratoria para producir agua y ATP. Y que el ácido graso entra creado. Lo que es, acá encima es una desirogenasa. ¿Cómo se llama? Beta-hidroxin, como dicen las notas. Ácido graso. Desirogenasa. La reacción final, hay una fiólicis, o ruptura. ¿Qué grupo está involucrado? Yo juro y perduro, aunque pierda la gloria, que este es del carbono A, agua y beta. ¿Por qué? Porque esta fue la modificación que trajo la reacción anterior. Y cada reacción es preparatoria de la sucesión. Yo no entiendo eso. Ok, acá finalmente entra una conmática. Y la conmática entró. El troco encima a la conferra. Yo creo que el que, el que el chocolate le paga una producción. Porque el que se sugerirá no se sugerirá no se sugerirá no se sugerirá no se sugerirá. Este hidrógano, este hidrógano, se va a unir con este fragmento. y sale como CH3, CO, S o A, H5 encima A. ¿Y qué me va a quedar? Ese fragmento de acá, ¿qué es? Sentí que abrieron la puerta. ¿Se va a dormir? No, ya me cambió por el aparatito que tiene por ahí. Ya lo he quedado conmigo. Ya lo he quedado conmigo. Esto se llama acilco A acortado. Acilco encima acortado. ¿Y por qué se llama así? Porque usted le quitó al acilograso primero, le quitó los átomos de carbono que salieron como acetilco A. Ahí encima se llama acilolata. ¿Qué va a pasar arriba con este NADH más H? Para permitir a encima seguir trabajando, el oxígeno de cadena respiratoria lo remueve, va a producir agua, y verás la energía que se atrapa con ATP, 3 ATP. Entonces, yo lo que he visto hasta ahora es que en cada vuelta de la beta-oxidación se generan 5 ATP. Un FADH2, 2, una de H más H3, 3 y 2 son 5, y un acilco A. Este acilco A acortado vuelve de nuevo acá y va a continuar alargándose, pero degradándose, continúa degradándose en la beta-oxidación. Este acilco A viene al ciclo de 3, donde va a dar CO2, agua, y acilco A. Este proceso se repite NB. En cada vuelta, sale acilco A, sale NADH más H, NADH2, NADH más H más cadena respiratoria remueve, pasa acilco A al ciclo de 5. Veamos el término que tiene el de la H. Más de la H. Esta es la relación de la H. El de la H. S. Esto debe ser de la H. O la H. La H.